ZMM, la de la inspiración, ATM Cada quien tiene un propósito, de lo que busca pa' su vida Y le atormenta el pensamiento queriendo saber cual es la vía Pero siempre va a llegar esa voz tan maliciosa Pretendiendo desviar el camino que te toca No le desmente, no le prestes atención A lo que te digan, haz caso a tu corazón Que Dios es quien te guiará, confía más en ti No caigas en mentiras, que en el mundo lo que habita es la envidia El proceso no es fácil, fácil, pero tampoco imposible Si ves, solo tienes que luchar contra todo y ser invencible Solo depende de ti, de ti, el camino es libre Aprende a correr, que nadie te desequilibre Hay muchos falsos y envidiosos Que solo envidian el progreso del otro Por eso estos que te bendicen con la izquierda Trabaja duro pa' que tus triunfos más les duela El proceso no es fácil, fácil, pero tampoco imposible Si ves, solo tienes que luchar contra todo y ser invencible Solo depende de ti, de ti, el camino es libre Aprende a correr, que nadie te desequilibre Alejandro Torres, David Funes ZMM, la de la inspiración Y Mono Mander en el beat Es de la humildad y talento Adivina, adivina Si va Este es Merluis Ey, ey, ey Ay, los tiempos difíciles vienen y se van No te duermas si quieres triunfar Tú eres más fuerte que todo No te la de montar No, no te la de montar Vienen y se van No te duermas si quieres triunfar Tú eres más fuerte que todo No te la de montar No, no te la de montar Hay muchos falsos y envidiosos Que solo envidian el progreso del otro Ey, ey, ey Ay, los tiempos difíciles vienen y se van No te duermas si quieres triunfar Tú eres más fuerte que todo No te la de montar No, no te la de montar Vienen y se van No te duermas si quieres triunfar Tú eres más fuerte que todo No te la de montar No, no te la de montar El proceso no es fácil, fácil Pero tampoco imposible Si ves Solo tienes que luchar contra todo Y ser invencible Solo depende de ti, de ti El camino es libre Aprende a correr Que nadie te desequilibre No, no te la de montar La maldita es tu